¡Sale, mi vato, ustedes cada vez el hermanito de los nuevos! ¿What? ¡Guau! Ese güey trae mierda, güey. Es chitar, güey. Ese güey trae mierda, güey. Venía en helicóptero el vato, güey. Hola, ¿qué tal? Yo espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto, señores. Bienvenidos, señores, a un nuevo video. Esta vez, video de Warzone en el canal. Para la gente que lo sabe, llevo jugando Warzone aproximadamente unos 7 u 8 días. Y en todo el transcurso de estos días no me había tocado un hacker. Pero sin embargo, en esta partida, Dios me premió no solamente con un hacker, sino con dos. Uno, que es el que nos mata a nosotros. Y otro que mata al hacker en algún momento, pero este se va al Gulag, regresa. Y el final de la partida es bastante, bastante interesante. Ya me habían tocado hackers en Apex, pero nunca me había tocado hackers aquí en Warzone. Y es bastante loco el cómo un hacker aquí en Warzone puede romper completamente todo. Porque también es muy difícil, pues, de diferenciar si no lo estás expectando. Así que, pues, nada, te dejo con las mejores partes de este, pues, enfrentamiento de hackers. Y, pues, solamente recordarte que hago mis streams por Twitch a partir de las 6 de la tarde, hora México. Y si estoy ante en vivo, lo más probable es que estés jugando un poquito de Warzone, señores. Pues, nada, nos vemos. Bye. No sé por qué dicen que es cheater, güey. Esa habilidad. Esa es habilidad pura, habilidad nata. Son años y años de entrenamiento en el Kovacs, güey. Y aparte trae lentes con el fondo botella, para poder ver desde bien lejos. ¡Ve, ve, 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 hostia, tío, beso. ¡Ve! Loco, nada, loco, nada, loco, nada más lo mata a ese porque... Porque está en la caja. Porque está en la caja. No, cabrón. Recargando la brúen, pa. Y se viene Se viene bomba Se viene bomba Se viene bomba Está brutal Le subió uno Porque los hackers estaban agarrando O sea, las de Activision estaban baneando gente Conforme las IP del internet Y como no funcionaba Empezaron a banear la serie Que cada quien tiene en su placa madre Que queda registrada en las tarjetas gráficas ¿Qué pasó? Estos güeyes no sé de dónde sacaban las IP de las tarjetas Y las cambiaban a las suyas Entonces a ellos no los baneaban Te baneaban al que le tocaba la serie Te baneaban a ti Digamos que Rodri tiene el 1, 2, 3 Y el hacker ponía 1, 2, 3 Entonces cuando Cuando reportaban al hacker Y baneaban al hacker En realidad estaban baneando al Rodri Que tenía el 1, 2, 3 Que no te vayas lejos, el Rodri que está pensando en Y banearon Mil gente Por creyendo que eran los hackers Mira, no vio el Gulag de arriba Dice Te imaginas encender la PC en la mañana Todo chido a jugar Warzone Manco Que llevas una semana Y pum, baneado Banea tu tarjeta de video Güey, esta Lo mataron Literal Sí, lo mataron Y se me hace que lo mató Otro hacker Se está reviviendo Se está reviviendo Pues puede ser, eh Antes era muy dado Ver pelea de hackers Se me hace que es hacker contra hacker, eh Porque Pues de hecho Uno de los baneos que implementaron Era que Ellos tenían Matchmaking Con otros hackers Entonces eran peleas Pero no se cura Ni nada ¿Para qué tiro Caja de placas? Tal vez las tenga bugueadas Oye, si es hacker el otro Es hacker el otro también Es hacker el otro también Güey, pelea de hackers Pelea de hackers, güey O sea, primera vez que me toca un hacker Mucho mejor Rodri, ¿estás viendo eso, Rodri? Sí Es pelea de hackers, bro Public hackers What the fuck ¿Lo va a matar también este? Ah, le tiró mal las Entex El otro hacker es más tryhard Güey Puede que tenga más Es que cada quien O sea, tú puedes comprar El El lineboy y el wallhack Pero es como todo, güey Hay corriente y original Mira, revivió el hacker mamalón Revivió el mamalón Si ganó su volap Jamás cambiaba el skin Si antes no había Balas de colores Entonces era la misma arma Para todos What, 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 what Quiere atravesar Quiere ser el wallhack Le está disparando Es que vi un mosco Y dijo No, ay Daño Sí, güey Y hace cuenta Sí, sí, sí Yo quiero que se encuentre Hacker versus hacker, güey Hola, güey Pues el otro salió Más verga, luco Oye Pero Yo Yo sé cómo matar hackers De hecho Antes hasta Hasta nos educamos De cómo matar hackers La única manera De matar un hacker Es con Franco Desde lejos Y escurriéndolo de madre Vale Se le revivieron En la cara No Pero va a ser Pomada, güey El otro ¿Por qué no lo detectó, güey? No sé Están mal Sus hacks Entonces Porque pues También hace rato Vi un gulag En el cielo Y el vato Ni le apuntó Ahora sí Pues a ese Sí le apuntó, güey Pero se lo apuntó Allá abajo, güey Yo he visto Hackers que desde arriba, ¿no? Sí Hay hackers que ni siquiera Lo ves en el cielo Y los vatos le disparan Y lo matan, güey O sea, es increíble Va por ese Tony Bomb, ¿eh? Tiene gente cerca, creo Creo que es el hacker Pero es que no están bien Sus hacks Porque mira No lo detectan No lo detectan, güey O solo que se está haciendo Pendejo Pero no creo Se ve buen pendejo Como para ser ese pendejo Como que no se le da Loco, revive a tus compas No seas cagada Se lo van a culear 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 No, no se lo empinaron Vivi, vivi Se va a rifar por el compa, güey Mira El vato es chido Terminator, no Güey Qué pedo con esto Mira, ni siquiera A mí es la primera vez Que me toca O a la primera vez Que me doy cuenta Que es tan motorio ¿Sabes? Es que algo Que te voy a decir Y vas a decir Que feo Es que todos Traen hacks O sea Simplemente cuando es así De descarado Es cuando lo puedes Reportar Pero mucha gente Nomás se compra El wallhack Y ya Y te andan viendo Y andan jugando así Y te hacen creer Que pues Nada más es wallhack Porque pues Su aim es normal Y tú no lo detectas Pero eso estaban diciendo Unos güeyes Que juegan muy perro del cot Que son unos españoles Que juegan muy chingot ¿Ganaron? Ya ganaron ¿Le ganaron al otro hacker? Creo que cuando estaba En la casa Que empezó a hacer La cámara izquierda Derecha Era porque Se había echado Al otro hacker Ajá Increíble Ya la puedes sacar Rodriera Increíble Increíble Increíble